Hola, mi nombre es Jesús García Costa, soy enfermero y a continuación les presento el proyecto educativo titulado Atención Transcompetente Centrada en la Persona, que espero que les resulte interesante. La presentación la he dividido en seis apartados. Comenzaré con la introducción, a continuación explicaré la hipótesis del proyecto, los objetivos seguido de la metodología que se ha llevado a cabo, los principales resultados y las conclusiones del mismo. La producción científica que ha tratado de investigar acerca de las actuales competencias relacionadas con la atención a la persona transexual en los servicios sanitarios españoles es escasa. Las profesiones sanitarias por lo general en ningún momento de su formación académica adquieren los conocimientos acerca de la atención hacia los pacientes transgénero, ni se ve reflejado en los planes de estudio. Además de no tener conocimientos teóricos sobre el tema, tampoco conoce los recursos con los que se dispone para obtener información. Dentro del panorama nacional, Canarias es una comunidad bastante avanzada, con un protocolo de atención a personas transexuales. Sin embargo, los profesionales de la salud desconocen ese algoritmo, que además por otro lado, se ha quedado bastante desfasado actualmente. Esa falta de formación e información afecta directamente a la calidad de atención percibida por las personas trans, que consideran que existen barreras a la hora de acceder a los servicios sanitarios. Este estudio dentro de las líneas prioritarias de investigación se enmarca en el área 4 de salud pública, concretamente en investigación de servicios sanitarios. El proyecto se centra en las personas transgénero que requieren asistencia sanitaria en el servicio canario de salud y en las necesidades formativas de los profesionales que éstos encuentran cuando acudan a recibir asistencia. Con este trabajo se plantea un estudio de intervención donde se aplicarán dos tipos de metodología de aprendizaje significativo distinto a tres grupos de alumnos de grado de enfermería. Se llevará a cabo en la escuela universitaria Nuestra Señora de Candelaria. La hipótesis que nos planteamos para este proyecto es que es posible crear una intervención breve formativa en competencias transgénero para profesionales en ciencias de la salud. Esta intervención tiene una curva de aprendizaje rápido y muestra cambios positivos en los conocimientos y actitudes de los estudiantes en ciencias de la salud. Parte de la hipótesis además es que los resultados obtenidos en los estudiantes de ciencias de la salud son extrapolables a los profesionales en ciencias de la salud. Respecto a los objetivos, el objetivo principal es elaborar y probar una herramienta educativa breve o plan formativo para el alumnado de enfermería utilizando diferentes metodologías o enfoques docentes. Otros objetivos secundarios son elaborar una intervención educativa breve que se puede incorporar al plan de estudios de enfermería, comparar diferentes metodologías docentes elaborando dicha herramienta, evaluar el grado de satisfacción con el aprendizaje recibido y por último medir la variación en el nivel de conocimientos adquiridos y la curva de aprendizaje según las metodologías empleadas. Respecto a la metodología, hemos planteado un estudio de intervención cuasi experimental con tres grupos con un total de 120 alumnos 60 por curso. Dos de los grupos saldrán del alumnado de cuarto de grado. Estos serán los grupos de intervención a los que se les dará un tipo de metodología. El tercer grupo que será el grupo control a los que no se le dará formación alguna estará formado por alumnos de tercero de grado con un tamaño muestral también de 60. A cada grupo de intervención de 30 alumnos se les dará un tipo de formación o cineforum o ABP en un total de tres sesiones, una por semana. Al alumnado de cineforum se le proyecta dos películas diferentes, realidades y épocas distintas. Al grupo de ABP se le propuso un caso extraído de la historia real para que trabajaran sobre él. Para evitar el sesgo de selección se invitó a todo el alumno, a todo el alumnado a participar. Desglosando la metodología en las intervenciones, los foros de discusión con expertos se hicieron mediante charlas o mesas redondas donde participaron profesionales y personas trans. Las mesas redondas se han creado de forma multidisciplinar para abordar el tema desde múltiples enfoques para lo que han participado personas trans, activistas, padres y madres de menores trans, grupos de profesionales de diversas disciplinas como psicología, medicina, derecho y antropología, así como miembros de formación de educación secundaria y bachillerato. Para la aleatorización cada alumno escogerá de un sobreopaco una papeleta donde existirá un código único para cada alumno. Ese código contendrá el grupo al que pertenecerá el alumno, es decir, grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Un número específico obtenido de una tabla de números aleatorios. La metodología para el grupo 1 será la de Cineforum, mientras que la del grupo 2 será la de ABP. El grupo 3 será el grupo control. Los sujetos a estudio serán los alumnos de tercero y cuarto de grado de enfermería. Como criterio de inclusión se han elegido que tengan más de 120 créditos aprobados y deseen participar y como criterios de exclusión se consideraron al alumnado que no curse por completo todo el curso o aquellos cuyo número de créditos aprobados hasta el momento de la ejecución del proyecto sea menor a 120 créditos, además que rehusen a participar o que no pueden acudir al menos a dos de las tres sesiones. El alumnado que cumpla todos los criterios de inclusión y ninguno de exclusión y deseen participar se le solicitará el consentimiento informado por escrito. Respecto a las variables de estudio se establecieron cuatro. Nivel de conocimiento, puntuación obtenida en el test de conocimiento, satisfacción con la formación recibida, puntuación obtenida en el test de satisfacción, la metodología docente de los grupos de intervención, Cineforum o APP y variables sociodemográficas como edad, género, sexo sentido, orientación sexual, junto a alguna pregunta abierta como si conoce alguna persona trans. Para la recogida de datos los tres grupos se rellenarán con el código anónimo, el PRE y el POST-TES. El PRE-TES valorará el nivel basal o inicial de conocimiento, mientras que el POST-TES evaluará la ganancia o no de conocimiento. Junto al POST-TES el último día los alumnos de los grupos 1 y 2 rellenarán el cuestionario de satisfacción con la metodología que han recibido. El análisis de datos se hará de cuatro formas. Para la pregunta cerrada se procesarán las respuestas en los tres grupos por separado y se hallarán las medias y desviaciones típicas, mientras que para las preguntas abiertas se hará un análisis de contenido. Para controlar las características del grupo control y los grupos de intervención se hará un test de contraste de hipótesis al inicio del estudio y en el caso de que las diferencias encontradas no sean atribuibles al azar, se controlará la evolución PRE-POST-TES mediante un análisis multivariante. Por último, para comparar las principales variables se hará un estudio ANCOVA para analizar el nivel de conocimiento usando de ecovariables la puntuación obtenida en el PRE-TES, un test de McNumar para analizar la variación de conocimiento en cada pregunta por separado y una TED-STUDEN para analizar el grado de satisfacción con la metodología utilizada. Respecto a los resultados, para analizar si los grupos son comparables se ha realizado una prueba de CRUZ-CAL-WALI, que nos indica, tal como vemos en la imagen, que los tres grupos son comparables en todas las variables excepto la variable EDAD, lo cual era de esperar porque los alumnos de terceros tienen de promedio un año menos. Tanto si usamos como variable de agrupación la variable CURSO como la variable GRUPO, podemos observar que las muestras son comparables al inicio en torno a la variable CONOCIMIENTO PREVIO, en la que lo ideal es que todos los alumnos, tanto tercero como cuarto, deberían ser iguales. Para conocer el grado de conocimiento POST adquirido con la intervención, se realiza una ANCOVA, utilizando como covariable el conocimiento previo. Al analizar el incremento de conocimientos por grupo, el programa estadístico SPSS, estima que la puntuación obtenida en el pretest del grupo CONTROL debe ser de 0,466 y al hacer el análisis nos ha salido incluso menor. Como vemos en la imagen, se ve claramente que los grupos de intervención 1 y 2 ha habido un incremento en la media de conocimiento, teniendo un puntaje parecido a las dos. Al hacer la comparación por pares, observamos una significación estadística indiscutible. Al comparar el nivel de conocimiento es obtenido por el grupo CONTROL y los grupos de intervención, no encontrando significación en el incremento de conocimientos con una u otra metodología. Al hacer la prueba de McNumar para analizar la variación de conocimiento en cada una de las preguntas por separado, vemos que las preguntas donde mayor conocimiento ha habido son ¿El sentido de pertenencia a un determinado sexo u otro se conoce como? ¿Qué es una persona cisexual? ¿Hay que someter a cirugía a los bebés intersexuales? ¿Cuando un niño o niña tiene conciencia sobre su género? ¿El cambio o de ecuación de carácter secundarios hacia los propios del sexo sentido se conoce como? ¿Qué es necesario efectuar para el cambio de nombre en el registro civil? Así como una pregunta acerca de los principios de Yogyakarta. Aún estamos estudiando a qué puede ser debido esto. Quizás sea porque esas preguntas fueron tratadas en varias ocasiones en sesiones distintas. Como conclusiones del proyecto podríamos destacar las más relevantes que son las siguientes. La formación ha resultado efectiva existiendo un incremento de conocimiento de los alumnos de cuarto respecto a los del grupo control sin formación de tercero. Los dos grupos de cuarto han aprendido por igual sin encontrar diferencias significativas respecto a la metodología recibida y respecto al nivel de satisfacción pese a que existe algún ítem a favor del AVP no existen diferencias notables en la satisfacción entre las dos metodologías. Muchas gracias por su atención.